El exregidor de Hacienda del Ayuntamiento de Valle Nacional, en el periodo 2011-2013, Freddy Delfina Vendaño, asegura que cooperará con las autoridades federales y estatales en cuanto a las averiguaciones que la Auditoría Superior del Estado está llevando a cabo en el municipio y para aclarar sobre las finanzas de la administración anterior que encabezó Ciro Alejandro Viña. Tengo enterado de forma extraoficial que es una auditoría federal del 2013 y que pues yo estoy listo, estoy con mis otros compañeros, estamos listos para que en el momento que nos requieran las autoridades municipales, estatales o federales pues vamos a estar presentes para aclarar muchos temas que se quedaron en la oscuridad en una cortina de humo que en ese periodo 2013 y obviamente 2012, el edil de Enturno pues nos pareció que era de manera inadecuada y de manera con mucha opacidad el manejo de esos recursos con mucha discrecionalidad no nos mostraba a los regidores como en su momento lo hicimos. Dijo que es necesario que el exedil informe a la ciudadanía donde quedaron los recursos destinados en obras que hoy se encuentran en total abandono, pasando por alto los compromisos que adquirió con el pueblo y señaló que los momentos de tensión que se originaron en la población fue solo una cortina de humo para evadir las responsabilidades de su gobierno y evitar informar en que se gastó todo el recurso del pueblo. Vemos obras inconclusas, vemos la unidad deportiva de Valle Nacional en total abandono, una obra que no se terminó, que los recursos ¿dónde quedaron? Yo le pregunto al expresidente ¿dónde quedaron? Por eso era mi reclamo en ese momento, en esos tiempos cuando yo estaba como regidor porque me competía ese asunto. Igual con las obras de agua potable, Valle Nacional no tiene agua potable, fue el compromiso que hizo el expresidente, no lo cumplió. Bueno, ya sucedieron muchas cosas con mucha opacidad en esa administración. Lamentablemente nosotros como regidor no pudimos hacer más, pero es importante recalcarle e informarle al público de que estamos pendientes nosotros en la administración, al menos los que estamos en el grupo de los regidores que estábamos en ese entonces estábamos peleando la transparencia. Señaló que se deslinda de toda responsabilidad en torno al uso de los recursos y acusó directamente al expresidente Ciro Alejandro y al ex tesorero Miguel Ángel Pérez Martínez y que son ellos los que deben comprobar los gastos realizados con el recurso del pueblo ante la Auditoría Superior del Estado. He firmado un solo documento de la comprobación que se tiene que entregar del 2011, 2002 y 2003, que yo hasta el momento sé que no se ha comprobado nada. El responsable directo es el expresidente y el ex tesorero que manejaron la cuenta pública del Ayuntamiento de Valle Nacional. Dijo también lamentar que no se haya logrado una transparencia limpia en la pasada administración, debido a que existían infinidad de líderes que solamente se beneficiaron a costillas de las comunidades. Lamentablemente, todo el pueblo vio el resultado, que fue una administración que, a mi parecer, no fue la más transparente. Pero creo que sí cabe señalar que para muestra va a estar un montón, se llevaron hasta las lámparas, ¿no? El pueblo se dio cuenta, se llevaron lámparas, se llevaron motores, se llevaron llantas, se llevaron, vaciaron por allá la casa de día, que era pertenencia de una asociación civil por ahí, creo, una cuestión bastante difícil. Por otro lado, explicó que con el Partido de la Revolución Democrática, PRD, al cual ahora pertenece, ha estado recorriendo las comunidades para afiliar a todos aquellos que concuerdan con la ideología de este partido. Con imágenes e información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.